Ya lo quiero cambiar He visto morir He visto morir Ya al asesino correr Ya al asesino escapar He visto violar He visto violar Y seguro que su hombre Nunca se lo hizo mejor He tomado pastillas He tomado pastillas Y agujerado mi cuerpo Pero yo no quiero cambiar No, yo no quiero cambiar No, yo no quiero cambiar Tengo heridas sin cicatrizar De mis últimas peleas Ya ni siquiera tengo sangre Pero yo no quiero cambiar No, yo no quiero cambiar No, yo no quiero cambiar He visto morir He visto morir Ya al asesino correr Ya al asesino escapar He visto violar He visto violar Y seguro que su hombre Nunca se lo hizo mejor He tomado pastillas He tomado pastillas Y agujerado mi cuerpo Pero yo no quiero cambiar No, yo no quiero cambiar No, yo no quiero cambiar Tengo heridas sin cicatrizar De mis últimas peleas Ya ni siquiera tengo sangre Pero yo no quiero cambiar No, yo no quiero cambiar No, yo no quiero cambiar No, yo no quiero cambiar Yo no quiero cambiar